¡Muy buenas a todos! Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Cielos Boreales. Hoy vamos a ver APT, Astrofotography Tool, que es la utilidad de captura de imágenes astronómicas que estoy utilizando actualmente. Hasta ahora he estado utilizando con la reflex Backyaleos, que es muy parecido. Lo que pasa es que con la cámara nueva, con la ASI, pues tengo que utilizar un programa nuevo de captura. Entonces tengo varias alternativas en el mercado, una de ellas es esta, el APT. La otra es el Sequence Generator Pro, que también veré en los próximos días. Pero bueno, como estoy aprendiendo un poquito a utilizar esta herramienta, pues quería repasarlo un poquillo. Y aprovechar y verlo con vosotros, para explicaros y enseñaros un poquito lo que he visto hasta ahora. Que a mí estos vídeos luego también me resultan de utilidad, sobre todo si hace tiempo que no utilizo el programa, luego se me olvida. Así que bueno, sirva este vídeo como repaso. Bien, tengo la cámara conectada, lo que pasa es que todavía no está enchufada. Así que lo primero que voy a hacer va a ser enchufar, darle corriente a la ASI 1600, aquí con el Astrolink. Voy a abrir el programa y tenemos aquí una ayuda al enfriado, que se abre con este botoncito de aquí. Entonces esto lo que hace es enfriar poco a poco el peltier de la cámara, ¿vale? Entonces vamos a iniciar el proceso de enfriado y aquí nos muestra la temperatura actual del sensor. Y esta es la temperatura objetivo y lo va a ir enfriando poco a poco, ¿vale? Cada mil segundos, como máximo, va a ir rebajando un grado. Vamos a dejar que trabaje. Y bueno, pues ¿qué tenemos con la cámara? Pues tenemos un Live View que podemos activar. No va a salir nada ahora porque bueno, tengo la cámara tapada, lo único que sale es ruido. Y esto nos está muy bien para enfocar, por ejemplo, el Live View nos permite enfocar. Aquí tenemos los parámetros, por ejemplo, de la captura que está realizando ahora. Está en bien 4x4, para mayor sensibilidad, la ganancia. Aquí, como digo, pues aparecen los parámetros del enfriado, del sensor. También tenemos para calentar luego poco a poco el sensor, el Warminade. Y estos serían los controles para el plan de imágenes. Por ejemplo, aquí. A ver, espera, voy a cerrarlo. Si venimos aquí, por ejemplo, un plan de Lights, que este es el que hice anoche, por ejemplo. Para el filtro R, el G y el B, pues hice 10 exposiciones de 150 segundos a 1.000 2x2. También podemos hacer planes para Flats, para Darks, para Offsets. Todo eso lo controlamos desde aquí. Tenemos por aquí, bueno, ahora lo veremos más adelante. Tenemos la posibilidad de personalizar los nombres que queremos dar a los ficheros. ¿De acuerdo? Como veis, ya está a 6,5 grados. Continúa bajando poco a poco la temperatura. Y, bueno, este es el interfaz principal de APT. Aquí tenemos la batería del ordenador, parámetros de temperatura del sensor, el filtro que está puesto, el estado del PHD, porque interacciona vía AS con el PHD. Aquí tenemos también una utilidad que nos dice cuando se produce el cambio meridiano, la oscuridad, el crepúsculo y demás. Luego la pantalla de visualización, un log. Luego tenemos ventanitas emergentes, que ahora lo veremos también. Este, por ejemplo, es el histograma. Los parámetros de la cámara. El plan de fotografía que estamos ejecutando. Y luego aquí tenemos los menús. Este es el de la cámara. Aquí podríamos empezar el plan seleccionado. Y luego aquí, muy interesante, tenemos por ejemplo el Connect Scope, que nos permite conectar con la montura si la tenemos conectada vía ASCOM. En mi caso es bastante útil, porque como lo tengo a través de cartas de UCIEL y con ASCOM, pues interaccionan ambos programas con ASCOM. Entonces puedes mover luego la montura desde aquí. Y aquí esto sería para el guiado también, que interacciona con el PHD giving. Con lo cual también es totalmente compatible con estos programas vía ASCOM. Una utilidad muy interesante es esta del PointCraft, que lo que hace es una resolución de placas. Instalando un programita, el PlaySolve 2, y también tienes el AllSky PlaySolve. Instalando cualquiera de estos dos programas, APT puede hacer una resolución de placa. Y esto es muy útil porque te permite, por ejemplo, alinear el telescopio a una estrella o centrarlo en un objeto determinado. Tú sacas una fotografía, el programa analiza esa imagen, calcula las coordenadas y mueve la montura lo suficiente para centrar el objeto. Esto lo probé anoche y la verdad es que funciona muy bien. Es súper rápido en cuestión de, nada, menos de un minuto. Te hace una resolución de una imagen, te aparecen las coordenadas y luego tú puedes decirle aquí, vete a este objeto y el programa te lo hace automáticamente. Funciona, la verdad es que realmente bien. Tienes aquí una lista de objetos. En el catálogo Messier puedes personalizar luego la lista. Tienes el catálogo NGC también, estrellas. Puedes meter objetos personalizados. Puedes crear una lista de tareas para una noche determinada. Está muy interesante, muy potente esta herramienta y la verdad es que facilita bastante las cosas. Anoche, pues eso, en vez de hacer el alineado con la montura, lo que hice fue el PointCraft a una estrella, Capela, que era la más cercana al objeto que quería fotografiar. Me hizo la resolución de la imagen. Lo hizo todo automáticamente. Le hace la captura, te hace la resolución y te hace el GoTo. Y te centra la imagen en Capela. Y perfecto. O sea, funcionó realmente bien. Todo un descubrimiento. Desconocía esta funcionalidad del APT y la verdad es que va muy, muy, muy bien. Luego, por ejemplo, también podemos controlar el enfocador. Podemos moverlo. Ajustar. Tenemos tres posiciones aquí para ir a una posición o a otra. Esto va también vía ASCOM. Yo, en este caso, utilizo el enfocador del AstroLink. Y también es muy útil. Porque puedes poner el Live View y puedes hacer un enfoque. Yo, en mi caso, puedo utilizar la máscara Batting Off o también hay un asistente de enfoque. Y luego tenemos también el asistente para conectar con la rueda portafiltros. En este caso tenemos el filtro L. Pero podemos moverlo. Ahora está el filtro rojo. Etcétera. Podemos... Toda la gestión lo hace vía ASCOM. Y funciona muy bien. Y luego también tenemos la posibilidad de poner un rotador automático. Yo, en este caso, no tengo. Pero también el programa te permite gestionarlo. Está bastante útil. Y luego aquí tenemos las herramientas. Por ejemplo, esta sería el histograma. Vale, aquí está la imagen estirada. Vale, pero nos permite estirar la imagen que acabamos de obtener para verla más nítidamente. Tenemos más utilidades. Por aquí, por ejemplo, el ayuda al enfoque que os comentaba antes. Te puede hacer un enfoque automático. Ayuda al enfoque con máscara Batting Off. Bueno, eso es el ayuda al enfoque. Este es... Ayuda al autoenfoque. Tenemos el enfocador motorizado. Más por aquí. Estas no las he probado. El framing mask. Pero bueno, es para... Este creo que es para... Encuadrar la imagen, me parece, con una imagen anterior. Esta sí la he utilizado. El CC de FLATS. Para calcular la exposición necesaria para los FLATS. Al final de la sesión. Le puse un parámetro aquí que empezara en 0.001. Y máximo 0.7. Y te hace varias exposiciones. Te calcula el histograma. Y en función de la mejor exposición para tu FLATS. Te genera luego aquí un plan. Aquí te crea un plan de FLATS para tu rueda portafiltros o para tus filtros o para tu cámara. Que grabamos. En general. Bueno, aquí tenemos el magnifier que es para agrandar. Tú vas moviendo la ventanita sobre una estrella. Y está muy bien, pues por ejemplo, para ver si las estrellas salen bien redondeadas. O el perfil de un objeto determinado. Es un zoom, básicamente. Y poco más. Ayuda colimado. Esto ya es para planetaria. Esto no lo he utilizado. Y aquí tenemos los settings. Bueno, decir que todo esto tenéis que tener metidos previamente el tamaño del píxel de vuestra cámara. Y la longitud focal del telescopio. Para que todo esto funcione bien. Y aquí en los settings, pues tenemos diferentes skins. Aquí podemos elegir la nomenclatura para las imágenes obtenidas. Y en las carpetas. Control de la CCD. Parámetros de control de la CCD. Si es de color, pues el filtro de Bayer. Como habría que resolverlo. Nombre de la cámara. Temperatura. De dónde coge la temperatura. El sensor de la cámara. O un sensor externo que tengas. Sensores SQM para calidad del cielo. Aquí podemos coger la localización donde nos encontramos. También para el tema de alineado y demás. Configuración del enfocador y del telescopio. La rueda portafiltros. Los sonidos son personalizados también. La aplicación te está hablando constantemente. Te dice cuándo inicia una imagen. Cuándo finaliza un plan, etc. O si el ordenador se está quedando sin batería también. Y conexión con planetario. Con planetario, pues yo por ejemplo utilizo el Cartes Duciel. Se conecta por el puerto del Cartes Duciel. Pero vamos, tenemos más programas para conectarnos con él. Y poco más. De momento esto es lo que he visto por el momento. Y bueno, aquí también lo último que se me olvidaba. Pues la carpeta de imágenes. Esto por ejemplo serían las que obtuve ayer. El nombre del objeto está mal. Por eso me olvidó cambiarlo. Pero bueno, aquí... A ver si podemos abrir alguna imagen. Esta es la roseta. Y aquí si abrimos por ejemplo el histograma y estiramos ahora. Veis, aquí ya aparece la imagen estirada. Con lo cual está bastante bien. Pues nada, esto es lo que os quería enseñar del APT. Haré un vídeo un poquito más extenso seguramente algún día desde el campo. Para verlo funcionar en directo, en vivo y en directo. Pero bueno, así por lo menos como recordatorio también para las diferentes funciones. Y para que veáis las capacidades que tiene el programa. Pues es bastante útil. Nada más amigos. Espero que os haya resultado interesante. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!